Falsa alarma para el parecer, pero nos encontramos este que colapsó desde el día de ayer, está totalmente destruido y aquí bueno pues hablando con el encargado de la situación, nos comenta la necesidad de una, manos, que puedan acercarse manos en un rato más, para que, a ver chavos manos por favor, de aquel lado. Entonces, les decía, aquí bueno en un rato más está totalmente destruido, esto es una demolición, ya están terminando de demoler lo que quedó de esta estructura, es una casa, pero no, 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 no hay nadie, ya está confirmado que aquí no hay ninguna persona, todos fueron evacuados, pero se van a necesitar manos en un rato más, como ven, bueno pues la demolición total del inmueble va a requerir que podamos tener manos para que obviamente pues ayuden a la remoción de escombros, no se puede meter, no hay nadie, no hay nadie que pueda ingresar, solo las máquinas. Aquí trajimos una camioneta de CFE que nos encontramos en la otra, en el otro lugar donde estábamos y les pedí gente, son un poco de autoridades que están aquí delegacionales, quizás algunos encargados, ingenieros y demás, pero en realidad la gente es la que se está encargando de ayudar, de coordinar, de ver lo que hace falta, ha sido increíble ver todo el apoyo que se tiene en el transcurso de esta jornada donde yo tuve oportunidad de acompañarlos y pues ojalá y nos puedan apoyar con lo que hace falta, les repito, nos pueden ayudar con impermeables para la lluvia, nos pueden ayudar con algo de cascos, algo de guantes, tuvimos a nuestro superhéroe Néstor, muchas gracias, si ves el Periscope, tu donación ha sido increíble, nos donó muchísimos guantes de carnaza como estos, nos donó cascos, cubrebocas, increíble, son cosas que sí hacen mucha falta y que obviamente sin ellos, sin el equipo necesario no puedes acercarte, no puedes hacer nada, no puedes apoyar, si quieren venir a ayudar, de verdad, vénganse preparados, traigan un pantalón de mezclilla, tráiganse botas, si tienen botas, tráiganse tenis, si no tienen botas, tráiganse los guantes, el cubrebocas, el casco, todo lo que se pueda necesitar, hay que traerlo, aquí el trabajo no es de ahorita, es de mucho tiempo, se van a necesitar muchos días, pero estos momentos son los más críticos donde necesitamos ponernos más solidarios, porque todavía podemos encontrar gente atrapada en los lugares, en un rato más vamos a regresar a Calzaetlalpan, ahí en la unidad de la colonia, ¿cómo se llama? ¿Educación? porque ahí hay gente atrapada todavía en los escombros, hay gente atrapada en los escombros de la colonia educación y vamos a estar apoyando, así que pues son las horas más importantes, son las horas más críticas que necesitamos para que pues podamos rescatar vidas, lo importante no es lo material, lo importante es rescatar vidas, rescatar gente, hay mucha gente todavía que quizás no nos damos cuenta y está atrapada y en el lugar donde la brigada de hoy ha estado, hemos tenido una gran participación increíble y bueno, pues toda la gente esperando poder ayudar en lo que sea necesario, ahí ya vemos la planta, la están echando a andar, pero si pueden apoyar, de verdad, háganlo, si no pueden apoyar en algún lugar, retírense, es lo mejor, vamos a estar unos minutos aquí, a ver si podemos apoyar en algo más y si no, bueno, pues vamos a movernos aquí a la redonda y la gente de las brigadas, toda la gente de PAJ, que tenga oportunidad de ayudar y sumarse en algo, adelante, lo podemos hacer todavía, nosotros llevamos aquí en el rollo desde las ocho de la mañana, venimos a hacer recorrido, a ver qué podemos hacer y pues hemos encontrado muchas cosas ya cubiertas, otras tantas que hemos podido ayudar, San Gregorio, San Gregorio ha tenido a últimas mucha ayuda, han mandado mucha ayuda de los lugares donde nosotros hemos estado también, entonces no sé cómo esté, no hemos tenido oportunidad, también les invito a que no difundamos falsos rumores, fuimos a tres falsas alarmas y no había nada, entonces eso es importante, no difundamos información falsa, no difundamos falsas alarmas, falta cubrebocas, faltan cascos, faltan impermeables para la lluvia, así que bueno, pues apóyenos, por favor, vamos a estar aquí pendientes y todos los que puedan ayudar, miren aquí, increíble, esto es a lo que me refiero, vean ustedes la organización de la gente, de inmediato, tienen cubetas, tienen impermeables, tienen sus cascos, vamos a comenzar a sacar los escombros, no podemos ingresar adentro, pero desde ahí van a poder empezar a recoger los escombros y a limpiar el lugar, estamos, aquí está la dirección, Avenida Santana, Colonia, Ejío de San Francisco, Culhuacán, en la delegación Coyoacán, muy cerca de la Avenida Escuela Naval. La Ciudad de México nos necesita, ojalá y podamos sumarnos muchísimo herramientas, muchos botes, muchos botes, hacen falta muchos botes ECTP, y pues la intención de venir a ayudar, así es a esa cerqueda, en una cuadra de escuela naval, muy cerca. Vean ustedes, no voy a hablar, voy a subir el teléfono, para que vean la organización impresionante que tienen. ¡Vamos! 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 Hagan una fila que mande y una fila que regrese los botes Una fila que mande y una fila que regrese los botes Una fila que regrese botes Una fila que mande y una fila que regrese botes Una fila que mande y una fila que regrese botes. Necesitamos hacer dos filas en cada una. Aquí atrás se va a establecer la fila para regresar botes. Necesitamos dos filas, ojo, dos filas. Una que mande botes y otra que los regrese a vacilos. Dos filas, una que mande botes llenos y una que los regrese a vacíos, si no nos tardamos. Así funciona. Dos filas, una de llenos y una de vacíos para organizarnos. Así agilizamos. Bueno amigos, los dejo. Vamos a meter las manos, que tengan muy buen día. La Ciudad de México nos necesita. Súmense.